Música A mediados del 2000 vinimos de visita a Guillermo que es dominicano y yo desde Estados Unidos a República Dominicana y conocimos la bahía de Ocoa. Es un lugar paradisíaco y el amor fue a primera vista. Así aparece o nace el proyecto Ocoa Bay. Ocoa Bay es un proyecto agroturístico vitivinícola con pilares muy claros de sostenibilidad tanto ambiental como comunitaria. Estamos apostando a un estilo de vida diferente con alimentos orgánicos en nuestro restaurante, con vinos de excelente calidad, también orgánicos. Tenemos un restaurante con una piscina Infinity, 300 metros lineares de playa, sala de cata para los tours del viñedo y nuestras catas de vino y la bodega. En un futuro muy cercano tendremos el Hotel Boutique y 30 lotes con villas para su venta. Ese es el disfrutar de la naturaleza, de un lugar paradisíaco y un lugar realmente diferente y esperamos ser un buque insignia o pionero en el desarrollo del sur de la República Dominicana. La idea comenzó cuando vimos la similitud de estos climas, de estas tierras, con las tierras donde se produce vino. Inmediatamente buscamos dónde encontrar cepas y encontramos dos que en particular se han adaptado muy bien. El vino temprano, la cepa tempranillo y la cepa French Columbar. Estamos produciendo, esos son nuestros vinos estrellas y los estamos produciendo con una calidad internacional. Tenemos un vino fresco, un vino adaptado a este clima seco que es un deleite para nuestros visitantes. También tenemos el vino que no es precisamente vino, sino que es el fermentado de mango y chinola, que es el kibei, que es algo propio de las entrañas de nuestra región sur. El mango mezclado con la chinola para producir esa acidez necesaria, hemos logrado ese vino con un sello auténticamente dominicano y del sur. Ser emprendedor es difícil, el camino puede ser largo y complicado, pero persigan sus sueños, lleguen a sus metas, a sus sueños. Agradecemos inmensamente al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología por darle apoyo a los emprendedores. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Estamos cambiando.